Por una vez más a mi canal, en esta ocasión les voy a compartir unas estampillas dedicadas a nuestra ciudad de Arequipa. Como ya podemos verlas, tenemos una hoja con dos estampillas dedicadas a lo que es nuestra catedral y una dedicada a nuestro equipo LFBC Melgar. Ambos fueron emitidos con gran diferencia de años, como veremos. Empezamos con la hoja que contiene las dos estampillas que podemos ver. En una está enmarcada una torre de la catedral y en la otra tenemos enmarcada el MISTI. Su valor fue de 4 soles y fueron emitidas en el año 2002. La empresa encargada fue la empresa Thomas Gregg e Hijos. Si bien esta pieza no tiene una calidad de impresión muy nítida, se agradece haber incluido esta postal tan reconocible de nuestra ciudad en una emisión postal. Podemos ver el escudo en una esquina. Es importante entender que para nosotros los coleccionistas, estas hojas que contienen el contexto de la estampilla son muy valiosas. Ya que teniendo la estampilla suelta, pierde valor. Al reverso podemos ver el número. En este caso corresponde al 2896. Desconozco la emisión total de estas, así que no podría decir cuántos fueron en total emitidos. Pasamos ahora a la estampilla dedicada a nuestra institución icónica, en palabras mismo de la empresa Serpost, que es nuestro equipo del FBC Melgar. Esta fue emitida en el mes de noviembre del 2010, por un total de 50.000 unidades, su valor es de 3 soles. Y podemos ver en la imagen, por un lado la histórica casona de la calle Consuelo. Y por el otro lado vemos a dos jugadores con los hinchas al fondo. La empresa encargada es la misma, Thomas Gregg e Hijos. Esta pieza la conseguí así, no pude llegar a obtener alguna hoja u otro tipo de presentación como la primera. Gracias por ver el video y los invito a que se suscriban para que así apoyen este proyecto y sigan subiendo más contenido de nuestra equipa. Hasta una próxima y felices fiestas. Gracias por ver el video.